Corazón verdugo, que hiciste con peteco maestro Pero antes, antes, queremos recordar con esta melodía las hermosas tardes que compartimos, mate y tortillo de polvo Con grasa ultra maestro y con chero de mate Con grasa ultra y el broche de oro ¡Aplauso para ese recuerdo! Vamos a dedicar este próximo tema para diez salas y familia A ver, es Ayacuchiri A ver cuántos recuerdos nos trae esta melodía Otra vez, Romano, vamos Añorando Ayacuchiri ya me voy por el camino Igual que el diablo bailando entre los remolinos Quiero hallar al viejo río descansando en la sombrita Que en la distancia se va a ser llorando No ser más el desgraciado que su amor vive extrañando Y el cambio en la distancia se va a estar llorando Con mi poncho a la misterio otra feña cuando me muera Pido la sarcha guitarra porque me echa caridad A ver Juan Carlos, sos mi lindo Era muy fuerte mi destino, no por demás Y mala suerte, si llegando a su ritmo se me sorprende Cuando escucha hablar en quichua y entorado una vidada Volarán como paloma los pesares del alma Andar detrás de la huelga por los ranchos preguntando Pero que el diablo bailar era que muriera cantando Con mi poncho a la misterio otra feña cuando me muera Y con la sarcha guitarra porque me echa caridad Y con la sarcha guitarra porque me muera